A orillas del río Bravón, en una hacienda escondida La bonita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse, no más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Milloguerra, el prometido de Estela El otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Ya era cuestión de esperar ¡Bien, compadre! Y eso me parece que no es para Rocita Ramírez, compadre Y para Rocío Ramírez que es un regalo ¡Bien! 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 Tú no puedes hacerme eso ¿Qué pensarás mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez se pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Y sacó una escuadra gordita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la horita ¡Cico! Hay nuevo compadito Gracias por ver el video.